La condecoración que el día de hoy a través de la Cancillería le entregamos es completamente merecida Porque no hubiera llegado a ser lo que es Gastón Alcurio si no hubiera sido firme en seguir lo que realmente él quería Ser innovador, ser solidario, ser inclusivo, trabajar en equipo Ha hecho que ascienda junto con él la gastronomía de nuestro país Y por eso es de que se hace merecedor a esta condecoración del Estado peruano Nos unimos con un gran sueño De que la cocina del Perú sirva como una herramienta importante, valiosa De promoción del Perú en el mundo Lo hicimos unidos como peruanos dejando atrás la competencia Para acuñar una frase que para nosotros es muy importante Que es nosotros no compartimos y no compartimos Porque si compartimos crecemos todos En nombre de todos los presentes que representan a su vez A cientos de miles de peruanos que en este mismo instante están trabajando Por llevar bienestar a los hogares de los peruanos a través de la cocina Recibo con mucho honor este tema, muchas gracias Gobierno del Perú